La parte eléctrica, como ustedes saben, la ubicación está emplazada en el Congo, en la vía, en un pasaje, es una vía totalmente accesible, en ella vamos a proceder con el sistema eléctrico, tenemos demandas para diferentes tipos de naves industriales, la demanda total de ecoparques es de 6.65 megavoltamperios. En cuanto a las telecomunicaciones, se diseñó una red de fibra óptica de acceso, esta dotará de servicios de telecomunicaciones proveedores, que en este caso es la CNT. Nosotros estamos hablando este rato de un parque que tiene ciertas condiciones especiales, primero va a ser un sitio que va a tener unos lotes de terreno, donde ahí se van a implementar diferentes industrias, entonces estamos viendo primero que necesitamos un espacio grande, con vías anchas, con vías, con espacios grandes, en lo posible que sea plano, tiene que ser cercano a una vía de tráfico rápido, ¿por qué? Porque a las industrias tienen que entrar camiones, porque tienen que salir productos. El tema del concepto y ese adjetivo de ecoproductivo, significa primero que tiene que ser amigable con el tema del medio ambiente, la idea es que todas esas fábricas primero me cumplan con la ley, segundo que esas fábricas bajen al máximo todo el tema de contaminación. La situación de Giron es un tema estratégico, ¿por qué? Porque estamos entre una gran ciudad que es Cuenca, y estamos entre una gran ciudad que es Machala, porque estamos cerca a un sitio donde hay la mayor necesidad de mercado, donde se pueden ir a vender las cosas, y también junto a un aeropuerto internacional que es de Santa Rosa, porque estamos cerca del puerto que es el puerto de Bolívar, ¿no es cierto? Estamos muy cerca del Perú, entonces el tema de Giron es un tema estratégico. Luego el tema de agua, ¿por qué? Porque se necesita establecer agua para las industrias. El dimensionamiento de este parque industrial se hizo en función a lo que se llaman los técnicos un estudio de mercado, es decir, cuánto necesito, a cuántos puedo vender, y qué tipo de industrias tengo que yo incorporar en mi parque industrial. Toda la información se hizo con información primaria, no se hizo sólo con información secundaria, no se hizo sólo con información de censos, no se hizo sólo con información de otras instituciones, sino también se aterrizó en el territorio para establecer, de cada una de las informaciones que veíamos hace un rato, los datos reales que se tenían en ese momento. Primero se vio el tema del agua, se hizo además un análisis de ruido, se hizo todo un análisis de dispersión de gases, se complementó además obviamente con el tema de las entrevistas, con el personal, porque quién más que la gente que vive allí sabe sobre las consideraciones. El tema socioeconómico es un tema clave en cualquier tipo de proyecto, y mucho más en este tipo de proyectos. El tema de la tenencia de suelos, si es que es propio, si es que es arrendado, si cuántos años tiene, a qué se dedican en esos suelos, qué nomás están sembrando, cuántos tiempos tienen la propiedad. Todo lo que tiene que ver con cuando son fiestas importantes del caserío, a qué se dedican, en qué épocas claves existe más o menos gente, para al final establecer lo que se llama la identificación de los impactos ambientales. Es una herramienta bastante sencilla, pero que nos ayuda a no olvidarnos los impactos que podrían aparecer. Así como hay impactos negativos que están en rojo, también aparecen impactos positivos. Con estos análisis, o con este análisis preliminar, se hace un análisis a profundidad de cada uno de ellos, y se les da un valor. En este caso del proyecto, se estableció que hay siete impactos, que son altamente significativos, en donde hay que meterle más cerebro, más ñeque, más plata, para tratar de reducirles al máximo estos impactos. Igual habían siete significativos, siete impactos que son moderados, cero impactos que son despreciables, y doce impactos positivos. Y en donde en función de esto, se tienen que ir, reducir al máximo los impactos negativos que podrían aparecer, pero también para potenciar al máximo, los impactos positivos que podrían haber. Este plan, tiene un plan especial, que nosotros lo hemos llamado PRAS, y que va dedicado, específicamente a la zona, en donde iría el proyecto. Entonces, el área de influencia, no es específicamente a la urbanización, no es cierto que está ubicada, en este caso del ejemplo, en el sector del Pongo, sino se amplía un poco más a los alrededores. Entonces, este es un plan independiente, que está cobijado, perdón, de un gran plan, que se llama Plan de Manejo Ambiental. Este plan, a su vez, tiene varios programas. Entonces, hay un programa de mitigación, relaciones comunitarias, de gestión de residuos, de monitoreo y control, de contingencias, ¿cuál es el número de hectáreas? 130 hectáreas. 130 hectáreas. Sí. El plan, propiamente, de reasentamiento y apoyo social, tiene especificaciones, como por ejemplo, cofinanciar nuevos terrenos, contempla desarrollar un programa económico y social, enfocado a construir la capacidad, de las personas afectadas, incorpora las ayudas extras, para que se reinsierten, estas personas, a su vida cotidiana. Para hacer el seguimiento, se está planteando aquí, que haya, una unidad específica de acompañamiento. Nos hemos permitido sugerir, que entre la alcaldía, el municipio, que entre el señor cura, nos hemos permitido que aparezcan personas, o representantes de las personas, directamente afectadas. Nos hemos permitido que incorpore, gente del gobierno provincial de la SUAE, para que, entre todos, hagan el seguimiento de efectividad, es decir, que se cumpla.